Hola amigos, yo soy Fersabara y hoy les traigo un nuevo video para el canal El día de hoy les traigo un video que estoy seguro que les va a gustar muchísimo Ya que es un pequeño truco, una opción que nos tiene ahí nuestros dispositivos de Xiaomi Que estoy seguro que les va a encantar Si quieren saber de qué se trata, no les hago esperar más E iniciamos rápidamente con este video Muy bien chicos, esta opción es bastante interesante Ya que nosotros solemos tener aquí nuestro dispositivo de Xiaomi Y para transferir los archivos que tenemos aquí en el teléfono Solemos utilizar algunos cables como en este caso aquí Y estar desordenando todo el escritorio lleno de cables Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a transferir los archivos De aquí del teléfono a la PC Sin necesidad de cables y sin necesidad de descargar ninguna aplicación ¿Qué es lo que vamos a hacer? Algo bastante interesante, bastante sencillo El primer requisito que tenemos que hacer es estar conectados a la misma red En este caso estoy por el wifi de Fersabara Y aquí en la PC estoy conectado por cable pero al mismo modem Así que no hay problema si estás en el mismo wifi o con el wifi y en la PC en el modem Lo que vamos a hacer entonces es ingresar aquí al administrador de archivos Al que nos viene por defecto en Xiaomi Y vamos a ir a esta opción a las tres líneas que nos aparecen en la parte superior izquierda Ingresamos aquí y vamos a ir acá a esta opción donde nos aparece FTP Esta es una opción que casi nunca utilizamos pero miren que función más interesante que nos permite tener Aquí podemos ingresar a ajustes y modificar algunas cosas Les voy a mostrar como es que lo tengo yo configurado para que lo puedan hacer igual Aquí en puerto aleatorio lo tengo desactivado para que no me cambie el número de puerto Cada vez que intento conectarlo Así que lo he dejado por defecto en 2121 Y lo tengo configurado de esta manera Entonces aquí ya voy a ir a la parte de atrás Y solamente le voy a dar aquí donde dice iniciar Y aquí nos va a preguntar si queremos transferirlo de manera no segura o con contraseña En este caso como estoy conectado a la red de mi casa Lo voy a poner en no segura para no estar escribiendo una contraseña Y finalmente le voy a dar en aceptar Si ustedes tienen una micro SD Les va a pedir de donde quieren transferir los archivos Si desde el teléfono o de la micro SD En el caso mío no tengo una memoria micro SD Así que solamente le voy a dar aquí en aceptar Y listo Me aparece esta opción Fersabala ¿Qué hago con esta información aquí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este link que nos aparece aquí en esta opción Vamos a abrirlo aquí en el navegador de Windows que tenemos en nuestra computadora Lo que vamos a hacer es copiarlo simplemente Esta es la parte más difícil y que demora más Así que voy a empezar a copiarlo FTP dos puntos doble diagonal Ciento noventa y dos puntos ciento sesenta y ocho punto uno punto diecisiete dos puntos veintiuno veintiuno Y una vez que hemos escrito el link aquí en el navegador de archivos Recuerden en el navegador de archivos y no en el navegador web Lo único que vamos a hacer es darlo enter Y miren que es lo que pasa Nos abre las carpetas de aquí del teléfono Es bastante fácil, bastante sencillo para transferir archivos Miren no estoy conectado por ningún cable Estoy conectado solo por la red wifi de mi casa Y en la computadora por la red por cable Así que es bastante sencillo Vamos a hacer la prueba si se pueden transferir archivos Y ahora voy a mover el navegador un poco más aquí Y voy a entrar a la carpeta DCIM Y voy a ingresar aquí a la opción donde me dice cámara Recuerden que aquí es donde se guardan las fotografías de nuestro celular Y voy a jalar alguna fotografía que tengo aquí al azar Lo voy a jalar y solamente le voy a dar en abrir Y de esa manera hemos transferido archivos desde aquí, desde el celular a la computadora Sin utilizar ningún cable Recuerden esta opción es bastante interesante Y nos estaremos olvidando de todos los cables que tenemos aquí desordenados en la mesa De esa manera trabajaremos más eficiente Y si te gustó este video no olvides de darle manito arriba Suscríbete en el botoncito de aquí abajo O aquí al costado Y nos vemos en el siguiente video Recuerda yo soy Fer Zavala Bye bye